Gracias. 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 caídas, encontramos el perdón a todas nuestras caídas. Te presentamos todas ellas, también aquellas que sólo tú conoces. Que tu espíritu nos haga entender el gran amor que nos tenías desde el suelo donde caíste. Lo sentimos, Señor, y te pedimos perdón. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El pan de nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer ante tentación y líbranos del pan. Gracias. 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 Gracias.